Entérese de las noticias, los comentarios y reportajes de interés municipal en el programa Avance Municipal bajo la conducción de Madeline Cabrera y Rafael Clase por Cinevisión Canal 19 Todos los jueves a las 7 de la noche Buenas noches, bienvenido a su espacio Avance Municipal Un día más que nosotros como siempre nos dedicamos a informarle a toda la ciudadanía de todos los quehaceres municipales, tanto nacional e internacional que tiene repercusión en lo local Como siempre me acompaña un gran hombre al cual yo de verdad admiro y respeto mucho nuestro hermano y amigo Rafael Clase Saludo Madeline, saludo al país y saludo muy especial a nuestro invitado de esta noche a que agradecemos que nos distingue con su presencia Uno de los alcaldes más jóvenes, ¿es el más joven o uno de los más jóvenes? Uno de los más jóvenes Ah, porque está también el de Villatapia Es Odalí Vega, alcalde del municipio Alto Mayor de Jerez, ¿así es? Así es Buenas noches, gracias Buenas noches, Odalí Gracias a ustedes por la invitación a Avance Municipal Estamos aquí para que conversemos Este programa es suyo Claro, gracias Madre de una vez quiere saber cómo que usted se involucra en esto de la política Bueno, pues primero saludar a todo el público que nos está viendo y que lo hace a través de la magia de sus televisores y los que nos ven a través del internet Mira, nosotros realmente venimos de la rama del periodismo Venimos ligados del periodismo, conociendo la situación social La problemática de la población de Alto Mayor Denunciando, gestionando que se resuelvan esos problemas Y la población empezó a ver en nosotros una persona que podía accionar para dirigir Entonces desde ahí inició Pues que la población entendía Que podíamos aspirar a alcalde Realmente yo no lo creía en principio No lo tenía planeado tampoco Y decidimos lanzarnos Nos integramos Salimos a hacer el trabajo en compañía de la ciudadanía, de los jóvenes Y eso se convirtió en una realidad en el pasado proceso electoral Llegamos a la Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey Con la cantidad de votos, la mayor cantidad de votos obtenida en la historia de esa alcaldía Al obtener 15.800 votos 15.800 más ¿Qué porcentual fue a nivel? En total sacamos un 47% Y también es la primera vez que se distancian tantos de votos del contrincante más cercano Normalmente en Alto Mayor eran elecciones cerradas ¿Y cuántos partidos? Había mucho favoritismo ¿Verdad Madrid? Porque tantos votos ¿O cuánta gente? Porque los votos No, no, participaron todos los partidos en el proceso electoral Nosotros encabezamos por el Partido Reformista Fuimos aliados ¿El Partido Reformista está tan fuerte ya? Bueno, yo entiendo que más que fuerte Porque hay que ser sinceros Cuando llegamos al Partido Reformista Cuando decidimos aspirar por el Partido Reformista El mismo no tenía la capacidad para obtener la alcaldía Ahora nosotros nos guiamos de los lineamientos Y empezamos a buscar gente nueva Renovar el partido como tal Y ahí sucedió todo Así es A propósito, Odalis Que la Ley 176-07 le da la prerrogativa de administrar el municipio Precisamente al alcalde municipal conferido en su artículo 60 Y luego casi toda la ley ¿Cómo atiende Odalis Vega, el alcalde, a tantas demandas de los municipios? Mira, yo siempre he dicho que uno de los mayores problemas No tanto son las atribuciones que te da el artículo 60 Sino las atribuciones que la gente cree que tú tienes Que tú no las tienes Y que entienden que tú tienes que resolvérselas Entonces es una de las situaciones más difíciles que tiene una autoridad municipal Porque, por ejemplo, a mí me exigen el problema del agua Mire, no hay agua En Atomayor el principal problema es el agua potable Entonces no hay agua La iluminación Yo no soy encargado del agua Uno hace las gestiones Puede conseguir, pero no es mi atribución Entonces hasta te juzgan Lo entiende el municipio Bueno, ellos no entienden eso Porque ellos entienden que tú estás para resolver Pero entonces te juzgan por una atribución que no es la tuya Entonces, en eso que estamos trabajando ahora En una campaña de concientización Donde la gente entienda cuál es la atribución de un alcalde Qué es lo que realmente nos compete Y que no solamente es la recogida de basura Porque la gente entiende que el alcalde está para recoger la basura Y te miden por la recogida Eso es cierto Yo estoy de acuerdo que hay que tener la ciudad ornamentada y limpia Pero hay otras cosas que se pueden hacer Que van de la mano de eso Y que son los que permiten el desarrollo del municipio Y principalmente, Odalí, ¿qué tú crees de la prevención? Porque a veces hablamos ya del tema de los desechos sólidos Pero cuando es el problema Pero la prevención, capacitación y orientación al municipio Bueno, yo a diario vivo A veces hasta discutiendo con la persona Porque la gente no entiende Que si lanzan basura a las calles Si lanzan, podríamos decir Si esperan que el camión cruce para luego sacarle El daño no se lo están haciendo al alcalde El daño no se lo están haciendo a la gestión Es usted que está dañando no solo el área donde usted vive Usted está dañando el medio ambiente La gente no lo ve así Porque al parecer no ha terminado de entender Que una ciudad limpia es un asunto de todos Es imposible y no va a suceder nunca Que una administración municipal por sí sola Pueda mantener la limpieza de una ciudad Si no se integra la ciudadanía A tú explicarle A tú hacer un casa por casa A tú decirle Mira, la basura no es basura como tal Esos residuos se pueden reutilizar Tú lo puedes utilizar en esto Hasta que no lleguemos hasta ahí Vamos a estar en lo mismo Ellos lanzan la basura Y uno la recoge Y eso no es lo que estamos buscando Si tú te fijas en el extranjero Es menos lo que se hace Se incita a las personas Se educa a las personas Para que produzcan menos basura Es lo primero Porque a veces lanzamos basura Y consumimos cosas que son hasta innecesarias Entonces es una campaña de concientización De educación Donde la población entienda Que la limpieza de la ciudad Es un asunto de todos ¿Cuáles obras puede exhibir la gestión De Odaly Vega en Alto Mayor? Bueno, ya estamos viendo ahí Parece que hubo una conexión con la pregunta Mira, nosotros cuando llegamos Al Ayuntamiento Municipal Tú te vas a sorprender Pero donde yo empecé a trabajar Fue por el cementerio municipal Y todo el mundo me decía Pero te elegimos para que trabajes por los muertos Por ti votamos por los vivos Entonces nosotros iniciamos Remodelando el cementerio Arreglando su fachada frontal Todo lo que tiene que ver Con sus áreas de acceso A lo interno del cementerio también Para que la gente tenga facilidad Y lo remodelamos Volvimos al cementerio Una zona digna Bueno, mira la entrada Muy, muy Principal es un medio sol La otra entrada es una media luna Mira la parte frontal Con murales Que significan La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo El cementerio solamente la gente le llamaba El cementerio municipal Esos son los accesos Las vías de acceso Nosotros le denominamos El cementerio Cristo de los Milagros Lleva por nombre el cementerio municipal Porque no tenía nombre No tenía nombre Solo el cementerio municipal Entonces lo remodelamos Lo organizamos Y son decenas de personas Que incluso van a visitarlo A tomarse fotos Porque yo sé de los que creo Que los cementerios Son los lugares Son lugares turísticos Bueno, son patrimonio En muchos países Claro Yo lo menciono Más recientemente Falleció Anthony Ríos Eso te iba a decir Imagínate Lo tenemos enterrado allá Sí Tú crees que Tú sin ser a tu mayorense Y nos visitas Lo primero que tú vas a preguntar Es dónde tienen enterrado A Anthony Ríos Claro que sí Para tú verlo Sí, sí, sí Y fuera de aquí Eso es un turismo Y nosotros no hemos querido entenderlo Como tal Que los cementerios Son la pieza elemental De un municipio Porque es donde está Su historia Donde están las figuras Importantes Que ya se han ido Aparte del foco de contaminación Que está en el cementerio Pero que al volverlo turístico Tú te vas a enfocar En estar encima de él Todo el tiempo En el arreglo En el mantenimiento En tener una buena brigada En ese sentido también Además del cementerio Remodelamos El ayuntamiento municipal Lo convertimos en un museo Ahora Eso lo hiciste Eso Todo eso que ves A mí me encanta Palacio, museo municipal De Atomayor Eso está en la parte interior Del edificio Sí, todo Remodelamos por completo Y este es el museo Ese es el museo En él exhibimos Réplica de las armas Que utilizó Ese es el consejo De regidores Wow, mira los niños Eso es una práctica Sí, no, nosotros Tenemos visitas guiadas Yo inicié con visitas guiadas Qué lindo se ven los niños Claro Son alcaldes y regidores Por un día Ay, qué lindo Se les Ahí que tú los ves de pie Ellos se están presentando Y encima de presentarse Qué bellos Uno los pone a que ellos digan Una idea para su municipio ¿Cómo sería diferente? Hay algunos Te dan ideas Que no son de tu competencia Entonces ahí es que tú Lo vas educando Y le dices No, esto no es obligación mía Esto es de Juan De Pedro De Miguel Entonces por ahí iniciamos Al final se le entrega Una tablet también Oh Claro Espérate Que si no es así También hay una tablet Y en el recorrido Se le enseña Desde la llegada de Colón Hasta la fundación Del municipio de Otomayor Que fueron 28 años Después de la llegada de Colón A propósito de la llegada de Colón El otro día está hablando Con una persona extranjera Y hablamos que en esos países Es un americano Y eso A veces no entienden Que por aquí Fue por esta isla De Santo Domingo Que inició todo Y no hemos vendido Como país nosotros eso Claro Aquí inició todo Yo me sorprendí Estuve en una ocasión En una actividad de FEDOMO En un país de Suramérica Y decían ellos Aquí es que está La primera universidad Del nuevo mundo Sí, Odalí Cuando tú escuchaste eso Y le digo La primera universidad La tenemos nosotros Que es la UAD Y la primera catedral Claro No, no Somos nosotros Que la tenemos aquí Y no hemos podido Sacar del error A todos esos ciudadanos Porque Tú sabes que ellos Lo hacen también Por un asunto de turismo Sí, sí No, no, no Es que en las escuelas Yo estuve hablando De hecho con una persona De nacionalidad colombiana Es que en las escuelas Odalí Eso es lo que le enseñan No es ni siquiera Que es que quieran eso Eso es lo que le enseñan En los libros La pinta La niñera Santa María ¿Por dónde fue que entraron? Bueno, yo tengo mucho Que no voy a acto mayor Pero ya Odalí Me está motivando Para que así Te decía del ayuntamiento municipal Que es el Palacio Museo Donde lo visitan Decenas de personas Incluso sábado Y domingo Y Centros educativos De la ciudad de Santo Domingo Llegan hasta el municipio De Alto Mayor Solamente a conocer El Palacio Museo Municipal Que sería importante Que tú vayas Debo de hacer la observación Brevemente Que Alto Mayor Tiene la característica De que ha tenido Dos presidentes Padre e hijo Pedro y Cesario Guillermo Fueron Presidentes Debo decirte Y ambos Al ser oriundo De Alto Mayor Los restos de uno de ellos Los tenemos en el ayuntamiento municipal Que son los de Cesario Guillermo Fue presidente En dos ocasiones De la República Dominicana Yo te estoy hablando Para mil ochocientos noventa y ocho Pero es oriundo De Alto Mayor Se rescataron ese momento Histórico Claro Y Lo tenemos allá Y ahora le vamos a dar Teníamos un pleito con eso Porque algunos querían Que lo lleváramos Al cementerio municipal Se le diera Cristiana sepultura Nosotros creemos En otra cosa Y queremos hacer una plaza Lo vamos a hacer Para llevar los restos de él Y entonces Si Rendí de los honores militares Ya hemos iniciado Los aprestos Con el Ministerio de Defensa Para rendirle los honores Al general Cesario Guillermo Presidente En dos ocasiones De la República Y que lo tenemos En el ayuntamiento municipal Los restos de él Bueno La gestión de Dalí Impresionante Ese es el monumento Al cítrico y la ganadería Caramba Realmente Alto Mayor Es la capital del cítrico Pero En principio Lo éramos de la ganadería Entonces En honor a esas Dos fuentes de ingresos Económicas Que son las que mantienen El municipio de Alto Mayor Pues realizamos La entrada De este monumento Al cítrico Como lo puedes ver Con sus características De naranja Las medias naranjas Los colores Que tú ves El verde, amarillo y rojo Representan los colores Del escudo heráldico Del municipio de Alto Mayor Y debajo Puedes apreciar Entonces son unas vacas Que hemos Le hemos Puesto en el mural Como lo puedes apreciar allí Son unas vacas Que aparentan Que están comiendo hierba De esa misma Que tú ves En el monumento En el monumento Esa es una De las tantas cosas Bueno, Dalí Vega Alcalde del municipio de Alto Mayor Está con nosotros Esta noche Vamos a una brevísima pausa Retornamos enseguida A la hora de viajar A la zona norte O del Cibao De República Dominicana Es obligatorio Hacer una parada En Plaza Turey Agroindustrial Mi abuelo y mi abuela Principalmente Se empeñan A que las cosas Salgan bien Y que den bien Que tengan calidad Plaza Turey Agroindustrial Yo me uno Al plan dominical Alímpio Porque debemos Profesar Con los sectos Vivir de espalda A lo que Tiene que ver Con mejorar La condición Medioambiental Es una irresponsabilidad Es un moralismo Únete Con tu granito De adentro Porque Nuestro país La sociedad Irrándonos Nuestros hijos Merecen vivir En un ambiente Lito Y sano Oye Yo soy Sergio Vargas Y te invito A unirnos En contra De la contaminación Del plástico Oíste Todos podemos Con Dominicana Limpia Todos ganamos Bueno Bueno la cooperativa De los empleados Municipales Y de los ayuntamientos Está ya En los aprestos Para un resort Ahora en junio O sea que Yo sé que ya Dalí está motivando El personal Porque tiene la oportunidad De ir a un hotel Cinco estrellas A la zona Este del país Así que No Dalí Lo incluye yo en la cooperativa Así es Miembro de la cooperativa Hay que ahorrar Y saludar A muchos alcaldes Que están haciendo Gestión Una gestión Muy loable Hay que saludar En este programa Al alcalde De De la Romana Madre Al alcalde A nuestro amigo José Reyes Doctor Reyes El alcalde De Villa Altagracia Que siempre nos apoya Que siempre está En sintonía Todos los alcaldes Vaní Todos los alcaldes Que están con nosotros Queremos Establecerle Nuestro saludo Desde aquí A propósito O Dalí Que tú has mencionado Mucho lo que es El pueblo La gente Pero a nivel De organización Digamos la sociedad civil ¿Cómo es la vinculación Del ayuntamiento Municipal Con la sociedad civil En Alto Mayor Ahí se le bueno Hablando con la gente Cuando nosotros Llegamos a la alcaldía Municipal No existe Como una vinculación Sociedad Autoridad Y en eso Nosotras Ha sido una de las cosas Que más dificultamos Las juntas de vecinos Que son aliados Voluntarios Claro Ha sido donde Mayor dificultad Se ha producido ¿Por qué? Porque yo le explico A las juntas de vecinos Que las juntas de vecinos Sin ser aliados De la autoridad No tienen éxito Ni lo van a tener nunca ¿Por qué? Porque a diario Por ejemplo Tú puedes ver a una Me refiero Voy a hablar en sentido general Tú puedes ver un presidente De una junta de vecinos Reclamando A su autoridad Que termine esto Que termine aquello Pero habría que preguntarse Ya fue primero A conversar con la autoridad No cree que conversando Se puede lograr Un llamado A educar a sus ciudadanos De vecinos Nos reunimos Nos reunimos Cuando trata Trato de resolverle Algunas cosas Inquietudes que tienen En esos sectores Otras Se los hago saber Que no se puede Porque a veces Tú tienes un presidente Junto de vecinos Que te llega A la alcaldía Y dice Mira Nosotros queremos allí Que usted construya Tanto metro A hacer y contener Pero te llega en julio Y tú le dices Pero mira Por donde va el presupuesto El presupuesto Se aprobó en diciembre Entonces Todas esas denuncias Así Todas esas exigencias Ustedes tienen que venir A finales de año Para entonces Uno incluirle en el presupuesto Esto que tú ves ahí Es la iglesia que construimos La iglesia católica Si nosotros Trabajamos bien de la mano La iglesia se llama Santa María Reina Donde Se congregan Una gran parte Ahí está Como puedes apreciar El obispo De nuestra arquidiócesis De San Pedro de Macorís Ya con esta Son dos iglesias También Remozamos completamente La iglesia De una comunidad Llamada Manchado Es una zona rural Del municipio de Atomayor Y tenemos en planes Este año También construir Otra iglesia En la parte alta De la ciudad Eso ha generado Ciertas cosas Con la iglesia evangélica Que también Me reclama Pero nosotros Siempre los apoyamos También en sus actividades En cualquier exigencia Y colaboramos De manera individual Con las iglesias En solicitudes Que tienen O sea También Trabajamos a través De la asociación De los pastores De la confraternidad Pero también De manera individual Con ellos colaboramos Porque hay que trabajar Con todos los sectores También en el ámbito deportivo Con las organizaciones Cuando tienen torneos O sea Es un trabajo Dentro de las posibilidades Que uno lo hace En beneficio del municipio Se aproxima A Odalí Un proceso electoral De manera ya inminente ¿Cómo vislumbran Los habitantes De alto mayor A Odalí Vega De cara El próximo proceso Continuando Lo que le faltaba Haciendo cosas nuevas O haciendo Bueno Yo estoy A mí me preguntaron Que si yo estaba De acuerdo Con la reelección Fue lo mismo Yo le pregunté Claro que yo le volví Entonces ¿Qué tú contestaste? Me preguntaron Por la No voy a mencionar Nombres Por la reelección General Presidencial ¿Entiendes? Y tú no vas a mencionar Que a mí no me competía Porque yo también Ando detrás de lo mismo En el plano local Entonces Yo entiendo Yo creo No en la reelección Sino en la continuidad De un plan De gobierno municipal Decir elección Por elección Sonaría que se quiere quedar Porque se quiere quedar Y yo estoy hablando Y lo saben ustedes Que son técnicos En la materia Una ciudad Debe de estar programada Mínimo a 10 años De una gestión Y para poder No hay forma alguna Me explico A la alcaldía municipal Llegamos un sinnúmero De jóvenes Sin experiencia alguna Como también llegaron Los de gestiones anteriores Claro Es lo que tu personal Aprende Se te van dos años Así es Y cuando el personal Ya quiere despegar Llegaron las elecciones Porque había una campaña Interna Un asunto Entonces tú tienes Un personal que preparaste Que Fedomo se encargó De preparar Que te lo preparó La liga Que te lo prepararon Las instituciones Del estado Entonces tú lo preparaste Y cuando ya Él va a depuntar Entonces no Espérate Que ahora hay que salir Para los barrios A buscar los votos Pero entonces Si tú logras ganar Lograste tener un personal Que van a hacer una labor Eficiente en una segunda gestión Pero si tú pierdes Ese personal va para la calle Entonces el que viene Viene con los nuevos Y él también va a perder dos años Y en eso Nos vamos a mantener Gestión tras gestión Y el municipio No va a avanzar No hay continuidad No hay continuidad Porque si por lo menos Se te queda Yo creo Y la carrera administrativa Yo creo en eso En la carrera administrativa Municipal E incluso Creo más bien Que se haga Hasta un banco de datos De personas Que están especializadas En asuntos municipales Para que cuando una gestión Llega nueva Tenga De que seleccionar Mira está bien Ellos han trabajado En otras gestiones Por lo que son Es profesionales Entiendo Entonces Así es que pueden avanzar Y por eso es que Nosotros entendemos Que para completar Una gestión Un programa de gobierno Un plan de desarrollo Se necesita más tiempo Para poderlo hacer Mucho más tiempo Y en eso es que Estamos trabajando En que la población Entienda eso Que no es un asunto De una elección De cuatro años Y de que entraste Te vas Es de que el desarrollo Llega Y se queda De la mano De una continuidad De la preparación Que tú tengas Del cronograma Que tú tengas Y eso demora tiempo Y brevemente ahí Acuérdate que esta gestión Son menos tiempo Los anteriores Duraron seis años Tú vas a durar Tres años Y ocho meses O sea Más corto aún Que los que han durado cuatro Entonces No es tiempo suficiente Todavía no es tiempo Suficiente Para eso Para tú poder Poner a desarrollar Un plan Que de verdad Tú digas La ciudad Cambió 360 grados Cambió 180 grados No hay forma Entonces Odaly Como para resumir Como dice un amigo Para resumir Lo que tú acabas de decir Y no lo digas tú Pero lo estoy diciendo yo Entonces tú vas Hacia la reelección A nivel local De lo que es Atomayor Como alcalde municipal Estamos aspirando A continuar Con el desarrollo Del municipio Así se escuchó mejor No yo sé Yo te puse el banquete Para que entonces Tú lo puedas Estamos trabajando en eso No podemos ocultarlo No es un secreto ¿Qué le dicen los números? Los números Me siento bien Por eso estoy aspirando Las encuestas Me siento bien Porque te aseguro Que si no lo tuviera Los números Para por lo menos Echar la pelea Hace rato Tuvieran otra cosa Yo lo conozco Odaly Creo que sí En el caso mío Como joven Una derrota Iniciando una carrera política No es buena Es una enseñanza Dicen los que tienen experiencia Pero si tú tienes La oportunidad de evitarla Evítala Entonces tiene una función De bastante preponderancia A lo interno Del partido reformista Así es La presidencia nacional De la juventud Del partido reformista Que la ganamos En la asamblea General celebrada Por el partido reformista Donde recibimos El apoyo De todos los jóvenes Incluso autoridades jóvenes Que son diputados Vicealcaldes Regidores Que nos apoyaron Y hoy en día Estamos haciendo un trabajo Para relanzar Y que el partido reformista Pueda salir adelante La junta Recientemente Tomó una decisión Para Madeline Es un tema Que tenemos que abordar Los equipos Que impactan En los aspectos Municipales Y congresuales La separación Seis provincias Donde se va a aplicar El voto de arrastre Las de mano Que opinión Como político Lo merece Entonces A Tomayor Está en el listado De las provincias Que fue eliminado El voto de arrastre Desde ahí ya Desde ahí Esto empieza En que Llegó la hora De que cada quien Haga su diligencia Como decimos Entiende Ahora tendrán Los diputados Que hacer su diligencia Y tendrán Los senadores Por igual ¿Cuántos diputados Tiene la provincia Dos diputados Tiene la provincia Tiene pocos Tiene pocos Su senador Tiene tres alcaldes Y cuatro directores De distrito Tú sabes que mayormente La candidatura Y yo le he dicho Y se lo digo a los senadores La candidatura De un senador Y de un diputado Se sustente En la candidatura De un alcalde Y ellos dicen Que no Y yo les digo Que sí Porque Un aspirante A diputado O a senador No puede estar presente En todos los municipios Y los distritos Al mismo tiempo ¿A quién busca? Para que Le represente Su proyecto El alcalde Lo promueve Entonces Ahora Al aperturar Al eliminar El voto de arrastre Va a permitir Que cada aspirante A esas nominaciones A diputado A senador Tenga un mayor contacto Con los alcaldes Para que le garantice O con los candidatos Alcaldes Estoy hablando Hay una contradicción Que se haya establecido En un segmento De la población Y en otro no Bueno Mi opinión En cuanto a eso De la junta Que ya lo hemos dicho Es la postura que tenemos Estamos en contra De por qué se hizo Para un grupo sí Y para otro no Porque eso es como tú Aplicar el código penal En Baní Y no aplicarlo En Ato Mayor Que si tú Robas en Ato Mayor No caes preso Pero si robas en Baní Sí caes preso Porque aplica Un código diferente Entiendo O sea son Son situaciones Que la junta Debió generalizarla Y no particularizarla O seccionarla Porque realmente Eso es lo que ha traído El desagrado Y finalmente Ahí hoy precisamente Estuvimos en horas De la mañana Ya En la mañana de hoy Estuvimos en la junta Central Electoral En nuestra condición De presidente De la juventud reformista Estuvimos depositando Una instancia Porque queremos Que la junta También se exprese Y resolute Sobre la cuota De la juventud Que está en el artículo 54 De la ley de partidos Pero no dice Cómo que se va a aplicar Ese 10% Y nosotros queremos Que la junta Pues exprese Cuál es el modo De aplicación Del mismo Para que Todos estos jóvenes Que están aspirando Ahora Estén conscientes Y estén preparados De qué es lo que le esperen En el próximo torneo Bueno Ya Eudalí está contratado En este programa Ya usted sabe Yo no tengo ningún problema Porque usted sabe Yo tengo muchas obligaciones Y ya Eudalí es parte De este segmento De avance municipal Eso es así Le agradecemos A su compañía Gracias a ustedes Y contento De haber estado aquí Así es El próximo jueves Si Dios lo permite Aquí nos encontramos ¡Gracias!